Bueno, buenas tardes o buenos días o buena hora a la que os podáis conectar a escuchar esto. Aprovecho para saludar inicialmente a los participantes que están en directo y, bueno, quizás como punto inicial, que siempre me gusta comentar, insistir en que dentro de lo posible me gustaría que estas sesiones sean también algo interactivas, con lo cual os animo también a los que estáis en directo, pues a participar. Si tenéis alguna duda, intentar expresarla. Y ya digo, dentro de las posibilidades que da el directo y la tecnología, pues intentaremos atender esas consultas. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos ya con la siguiente videoconferencia dentro de la serie que hemos establecido, con el objetivo de tener una videoconferencia mensual. Bien, se han incorporado un grupo adicional de participantes al club en las últimas semanas. hemos llegado a la cifra de 1.400 y algo, no recuerdo, en torno a 1.450 creo que es el número de participantes en el club, lo cual es una cifra excelente, realmente muy grande para las expectativas que teníamos inicialmente. Pero bueno, en cualquier caso, el objetivo, ya digo, debe ser un recorrido a medio o largo plazo, en el sentido de que introducir este tipo de enfoques, bueno, pues supone un reto y hay que reconocerlo. Bien, como supongo que algunos de los que estáis viendo en directo o en diferido esta grabación sois nuevos y aunque están disponibles las grabaciones previas que hemos hecho, voy a hacer un resumen muy rápido, espero un par de minutos como mucho, para presentar el club y rápidamente entramos ya en lo que sería la materia de la sesión de hoy. Pero me interesa sobre todo porque veréis que tiene sentido poner en contexto lo que estamos haciendo. Bien, el club, la planificación que tenemos para 2015 asume tres grandes objetivos que, bueno, espero que sobre todo a final de año, el último bloque, nos permita ir ampliando con algunas cuestiones adicionales. Pero básicamente, nos hemos planteado el objetivo de generar una documentación básica acerca de Scratch, ir proponiendo una serie de retos que permitan a los participantes, pues, trabajar con el objetivo de ir aprendiendo de forma progresiva lo que vamos cubriendo como material. Y en la última parte del año natural, del 2015, abordaremos el desarrollo de guías en el sentido de experiencias de aula o guías de buenas prácticas para la utilización. Bien, es importante resaltar, insisto, esto es una repetición, pero es que es muy importante, que nuestro objetivo es Scratch en el sentido de Club Scratch, donde hemos cogido el nombre. Scratch es una tecnología, es el nombre de un sistema, de un programa o como le queramos llamar, en definitiva, de un entorno en el que podemos practicar programación. El objetivo, por tanto, es aprender, enseñar y practicar programación informática. Y esa tecnología se engloba dentro de lo que podríamos denominar una metodología marco, más genérica, que recientemente está cubriéndose utilizando el nombre de pensamiento computacional. Personalmente no me parece un nombre, digamos, muy acertado, un término muy acertado, pero, bueno, la comunidad internacional lo ha aceptado y, bueno, pues es un término que se está imponiendo. Y durante estos primeros meses, de hecho este es el tercer mes en el que estamos haciendo estas videoconferencias ya sistemáticas después de las que iniciamos en 2014, se está presentando una serie de material. De hecho, la sesión de hoy coincide con la presentación, como comento aquí, de una serie de capítulos de ese material. En concreto, ya tenéis disponible hasta el capítulo séptimo, que estos siete en grupo, desde mi punto de vista, cubren o engloban las principales características de Scratch como tecnología. ¿De acuerdo? En este sentido, esta parte del material es más técnico, pero necesitamos un material con el que trabajar, un material de referencia en el que apoyarnos. Está pensado el material para que pueda ser utilizado tanto por profesores, los que ahora mismo estáis actuando como participantes en este club, y os animo a poder llevarlo al aula. Es decir, es un material desarrollado, digamos, por mí, pero bajo el amparo de la OEI de Iberciencia y, por tanto, de uso gratuito sin ningún tipo de restricción en ese sentido. Bien, por tanto, a los que no conocéis la tecnología, os animo a revisar este material de forma sistemática desde el principio y, cualquier duda, ir planteándola dentro del ámbito del club, donde tenemos, digamos, todas las herramientas necesarias a nivel colaborativo, foros de debate, consultas y tenemos un grupo ya tan amplio en el que, digamos, los perfiles son muy variados, personas que se están iniciando en el conocimiento de esta tecnología, personas que son verdaderos expertos y yo que estoy actuando un poco como coordinador del proyecto. Bien, siguiendo entonces la dinámica, ya digo que en las dos videoconferencias anteriores, hemos introducido los capítulos, un resumen, no nos da tiempo a analizar con total detalle el material, pero sí un resumen de esos capítulos iniciales y hoy vamos a abordar con un poco más de detalle el capítulo 7 que trata sobre el concepto de listas. Y en torno a ese concepto, bueno, pues vamos a introducir mayor, digamos, vamos a profundizar un poco en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Bien, os decía decir que el primer objetivo del club es ese desarrollo de material, vamos ya por el capítulo 7, la entrega 7 y, bueno, mi intención es crear un capítulo adicional en el que ya conectamos, pasamos, digamos, del mundo más de la tecnología al mundo de la metodología, como os comentaba, en torno al concepto de pensamiento computacional. Bien, el segundo apartado son los retos. Los retos son, bueno, pues siguiendo un poco la motivación de ese nombre, problemas que se proponen a los participantes con el objetivo de aplicar los conocimientos que se van abordando durante el desarrollo del club. Estos retos se presentan también de forma mensual, coincidiendo con las videoconferencias. Hemos, por tanto, cerrado el plazo de entrega del reto segundo y desde hoy ya tenéis activo el tercer reto. Es un reto que, en este caso, aborda hacer un programa en Scratch que nos permita calcular el factorial de un número. Aunque es un problema inicialmente matemático, todo el mundo, si alguien dice, bueno, ¿qué es el factorial de un número? Evidentemente, el área de conocimiento a la que nos lleva de forma directa en las matemáticas, pero creo que es un problema matemáticamente muy simple de entender, no se requieren ningunos conocimientos especiales de matemáticas. El factorial del número 5 es simplemente 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, para calcular el factorial de un número n simplemente multiplicamos n por todos sus números menores hasta llegar a 1. Así de simple de hacer y entender. Y hay muchas alternativas para escribir ese programa. De hecho, yo menciono en la explicación que hago del reto un enfoque recursivo, pero os propongo la utilización de un enfoque no recursivo, sino de un medio, digamos, iterativo, que es más simple en Scratch y os describo cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por finalizar con este apartado de retos, ya finalizado la entrega del segundo reto que se había propuesto para el mes, digamos, anterior, empezamos ahora con el periodo de desarrollo del siguiente reto. ¿De acuerdo? Y el tema de la guía, como os comentaba, mi intención será abordar ese tema en principio a partir de septiembre, cuando tengamos ya, digamos, un bagaje o unos conocimientos más sustanciales en torno a Scratch y, evidentemente, necesitamos un grupo, digamos, una masa crítica de participantes en el club interesados en participar en el desarrollo de esa guía. Por eso no es algo que me puedo inventar yo, sino que quiero que, evidentemente, sea el desarrollo de un grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, como os comentaba, digamos, la motivación de este proyecto es aprender a programar y, en ese sentido, creo que es muy, muy relevante. Desde, digamos, la informática ha ido pasando por una serie de fases, etapas y yo creo que, de una forma afortunada, en los últimos cinco, diez años, como mucho, se está recuperando de nuevo, de nuevo me digo, digo de nuevo porque creo que lo hubo hace ya algunos años y se había perdido, se está recuperando el interés por una, digamos, informática más formal centrada en la concepción de problemas, en la resolución de problemas, en la conexión de esa resolución de problemas con los procesos de creatividad y, de hecho, este club surgió a partir de un curso cuyo nombre era programación, creatividad y resolución de problemas, en el sentido de buscar el objetivo de integrar esas tres ideas, programación como una tecnología, resolución de problemas como un objetivo incluso casi vital y creatividad que, digamos, le da sentido al enfoque. Bien, como decía, es decir, la explicación que he dado antes ya del material y por hacer un repaso estamos ya en el tercer reto que os comentaba además de los retos para los participantes que sois nuevos, aunque envío un mensaje haciendo una descripción sucinta aprovecho también la ocasión para explicarlo proponemos semanalmente una serie de problemas con el objetivo de fomentar la participación y la colaboratividad entre todos los participantes Estos problemas habitualmente salen semanalmente aprovecho los lunes o en torno a los lunes para sacarlos algunas semanas propongo dos, otras semanas, pues como esta, por ejemplo, ha coincidido con el reto nuevo pues no ha habido problema de la semana pero bueno, en el último mes, por ejemplo, pues tengo ahí una lista de hasta seis problemas que hemos ido proponiendo por ejemplo, la creación de programas para generar listas de números desordenados la decisión de una cadena y subcadena de otra determinar si un año es bisiesto aplicar un ejemplo creo que es muy interesante simular el sistema DONT de reparto de escaños en un sistema de votación los dos que tenemos ahora activos determinar cuál será el área de un rectángulo pintarlo y determinarlo y determinar si dos palabras o dos expresiones formadas por palabras, letras y números forman un anagrama o permutación curiosamente, bueno, este es un problema muy interesante el de permutación y anagrama incluso más adelante en el club espero algún día tener la oportunidad de hablar de una forma un poco más quizás una sesión algo más compleja o avanzada para hablar de temas de complejidad computacional porque el tema de las permutaciones es un tema especialmente interesante pero el problema que se planteaba era más simple dadas dos instancias concretas determinar si una puede ser permutación de otra curiosamente no hemos recibido ninguna propuesta de solución entre todos los participantes a este problema no sé si es por qué se consideraba más difícil no ha habido el tiempo para hacerlo y por tanto, pues voy a proponer yo aprovechando que estamos trabajando hoy en listas os voy a proponer una solución a ese problema porque digo, se puede resolver de una forma muy elegante creo, utilizando listas que es el tema de hoy ¿de acuerdo? bien, pues empezamos ya centrándonos en la estructura que vamos a ver hoy que son las listas dentro de los sistemas de informática la representación de información juega un papel clave es decir, cuando queremos realizar un proceso necesitamos dos componentes las instrucciones que manipulan y los datos sobre los que se manipulan de hecho, un famoso libro tiene ya algunos años pero creo que desde el punto de vista de planteamiento conceptual sigue siendo válido venía a decir que programas igual algoritmos más estructuras de datos es decir, necesitamos a la hora de construir nuestros sistemas dos componentes el componente, digamos, algorítmico que diseña qué hacer en qué orden vamos a ir ejecutando las instrucciones y el componente modelo de datos cuáles son los datos o cómo modelamos los datos sobre los que vamos a ir trabajando y esos dos componentes son críticos y además son interdependientes en muchas ocasiones un algoritmo depende del tipo de datos sobre el que se apoya para trabajar bien, bueno pues Scratch es un entorno relativamente simple en este sentido y no ofrece una gran riqueza de tipos de datos para eso deberíamos de avanzar más adelante a lenguajes más potentes pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que Scratch nos permite una serie de tipos de datos básicos y el tipo más importante con el que podemos trabajar bueno, yo diría hay dos tipos básicos con los que podemos trabajar digamos, un tipo de entrada Scratch generaliza no tiene una tipificación fuerte que denominaríamos un nivel más técnico y generaliza el concepto de datos tenemos datos que pueden ser números cadenas de caracteres y el segundo tipo de datos principal es el de lista en Scratch para alguien que tenga más formación en ciencias de la computación pues diría bueno, pero ¿de qué estamos hablando? de listas de arrays vectores porque bueno todos cada una de esos tipos de estructuras tiene sus peculiaridades bien Scratch propone para simplificar y para no complicar técnicamente al aprendiz de programación propone un tipo de estructura lista muy simple muy genérico también y que bueno tampoco coincide exactamente con los tipos de lista en otros lenguajes por eso digo que los que tengáis experiencia en otros lenguajes a lo mejor os podéis ver digamos al principio confundidos entonces para para Scratch una lista no es más que una secuencia de datos de hecho quizás aquí pongo digamos una captura de pantalla lo que voy a hacer va a ser arrancar un ejemplo de uso con Scratch para poder ver en directo lo que está ocurriendo voy a pasar entonces a modo Scratch un segundo porque no me deja aquí está vale pues si todo está bien deberéis estar viendo ahora mismo el el entorno de trabajo básico de Scratch el editor bien pues dentro de la pestaña datos podemos ver que en este momento puesto que esto es un proyecto nuevo que acabo de iniciar no existe nada definido desde aquí puedo crear una variable pero también puedo crear una lista que es el tipo de información en el que nos vamos a centrar hoy si le doy a crear una lista pues lo primero que me lo que me pide inmediatamente Scratch es que le dé el nombre de la lista que quiero crear bien vamos a suponer de hecho en el material del tema con el que trabajamos en el material que os comentaba propongo hacer un ejemplo en el que vamos a trabajar con una lista de nombres de pintores entonces en cuanto yo he dado el nombre pintores observar lo que ha aparecido en el escenario me aparece por defecto una especie de plantilla que es un recuadro con fondo grisáceo con el nombre de la lista que he creado que se llama pintores en medio aparece empty la palabra en inglés para denominar vacío y al fondo me aparece largo 2.0 que es decir que el largo es lo que me define la longitud o tamaño de la lista que en este momento es cero no tiene ningún elemento pero justo al crear la lista además Scratch me ha introducido una serie de instrucciones con las que puedo trabajar en concreto la idea de Scratch para manipular listas se basa en una serie de funciones lo que a un nivel técnico se llama el interfaz de programación o API de esta estructura de datos y las instrucciones que nos permite utilizar Scratch para manipular listas son las que os aparecen ahí tenemos una serie de instrucciones que yo denominaría que modifican el contenido de la lista que en este caso son la instrucción añade la instrucción borrar la instrucción insertar y la instrucción reemplazar bien esto es importante Scratch propone un modelo que podemos denominar de lista dinámica si os dais cuenta yo he creado la lista pintores y no he indicado cuántos elementos va a tener esa lista no he indicado si tengo una lista para 10 pintores para 5 o para 5000 cuando estamos trabajando a nivel de arrays en lenguajes de programación los arrays habitualmente tienen tamaño fijo son estructuras estáticas ¿vale? se crea un array con n elementos al principio y por otro lado aparece otro tipo de estructura de datos en ciencias de la computación que se denomina lista enlazada que si nos permite un crecimiento dinámico pero es algo diferente en este caso Scratch propone una especie de estructura mixta en el que por debajo Scratch se encarga de las complejidades técnicas para hacer la manipulación pero en cualquier caso lo interesante es que Scratch nos propone una lista dinámica en la que podemos ir introduciendo insisto de forma dinámica los elementos en la lista ¿de acuerdo? por tanto la función añade nos permite añadir algo a una lista ya creada bien ¿cómo funciona una lista en Scratch? en todo momento Scratch de hecho lo que voy a utilizar espero que se vea bien es la pizarra que tengo detrás de mí para ir explicando me gusta más este tipo de cuestiones casi con lápiz o con pizarra tradicional bien la idea espero que se vea bien y si no es así antes hemos hecho una prueba y espero que se vea bien la idea de Scratch es la siguiente en el momento de crear una lista Scratch lo que nos crea es una estructura y esa estructura vendrá identificada por dos elementos el contenido y la longitud son los dos parámetros que determinan la funcionalidad de una lista cuando acabamos de crear la lista el contenido es vacío y la longitud es cero ¿de acuerdo? a partir de aquí podemos ir utilizando esas instrucciones que os comentaba nos aporta Scratch ¿vale? por ejemplo puedo contemplar que tengo una lista como os propongo ahí en el que aparecen tres elementos supongamos que en un momento determinado yo tengo una lista cuyo contenido es en este ejemplo tengo Picasso Caravaggio y Rubens supongamos que tengo aquí a Picasso a Caravaggio y a Rubens por tanto tengo una lista cuya longitud es tres ¿de acuerdo? bien las características básicas de Scratch para operar con una lista son primero que tiene un carácter posicional a los elementos de una lista me puedo referir utilizando su posición es decir sabré que Picasso se encuentra en la posición uno de la lista Caravaggio se encuentra en la posición dos y Rubens se encuentra en la posición tres teniendo en cuenta esto esto es muy importante ¿vale? es decir tenemos una estructura lista que se basa en un contenido y una longitud y un carácter de referencia posicional a través de un índice a partir de ahí como decía Scratch nos ofrece una serie de instrucciones de modificación estas instrucciones lo que hacen es que intervienen sobre el contenido de la lista modificándolo de alguna forma en primer lugar la instrucción añadir la instrucción añadir lo que va a hacer es dada una lista cualquiera supongo que en el escenario tengo una lista con estos tres elementos si en este instante añado un nuevo pintor por ejemplo lo que decido ejecutar la instrucción añadir Rafael a la lista de pintores automáticamente lo que Scratch hace es que amplía por eso es el carácter del modelo de vista dinámico amplía en ese instante la lista y añade el nuevo pintor que puede ser Rafael en este caso la posición 4 entonces importante la instrucción añadir incluye un nuevo elemento pero siempre al final de la lista ¿vale? si la lista tiene n posiciones en la posición n más 1 se incluirá el nuevo objeto ¿de acuerdo? bien segunda instrucción relevante que nos ofrece Scratch eliminar elementos de una lista borrarlos ¿de acuerdo? para borrar un elemento no puedo usar yo no puedo decirle a la lista borra Rubens tendría que decirle borra el elemento 3 ¿de acuerdo? es decir el acceso al contenido de la lista se hace a través de su índice posicional por tanto la eliminación se basa en utilizar referencias posicionales por ejemplo si yo indicase en este momento borrar Rubens observad el resultado no sería perdóname si tenemos esto 3 Rubens si yo le indico borrar Rubens el resultado no es esto eso no es el resultado de borrar Rubens el resultado de borrar Rubens es eliminar totalmente ese elemento con lo cual los siguientes elementos pasan a ser posicionalmente inferiores lo que tengo es una lista de tres elementos realmente lo que la tendría sería de esta forma que el resultado de borrar la posición 3 que contenía a Rubens sería esta nueva lista en la que ahora en la posición 3 tengo como contenido el nombre de este otro pintor ¿de acuerdo? es decir en ese sentido de nuevo es una especie de modelo elástico si nosotros eliminamos un elemento automáticamente la lista se compacta extrayendo ese dato ¿de acuerdo? no se borra digamos no se limpia el contenido dejando la estructura intacta sino que la estructura se modifica después de una instrucción de eliminación tenemos otra instrucción sería la inserción scratch diferencia entre añadir e insertar añadir es siempre insertar al final de la lista mientras que hay una instrucción que nos permite insertar en una posición concreta imagino que en este determinado momento yo tengo una lista donde el contenido es posición 1 Picasso posición 2 Caravaggio posición 3 Rafael y en ese momento indico quiero insertar en la posición 2 ahora a Rubens si quisiera insertar en la posición 2 Rubens lo que el resultado es que de alguna forma la lista se va a ampliar aquí para hacerle hueco al nuevo pintor y como resultado a partir de la lista que yo tenía voy a obtener una nueva lista con 4 posiciones con 4 posiciones pero ojo si yo antes tenía aquí Picasso Caravaggio en el momento anterior tenía aquí a Rafael pues en este momento habremos hecho hueco para introducir aquí a Rubens y posicionalmente digamos se ha estirado la lista haciendo de hueco al nuevo pintor que acabo de introducir eso es lo que hace la instrucción insertar ¿de acuerdo? es decir diferenciamos añadir que simplemente genera un elemento nuevo a la lista al final de la lista eliminación que borra un registro una entrada un elemento de la lista contrayendo la longitud de la misma inserción posicional en la que indicamos en qué posición exactamente queremos introducir el nuevo ítem que vamos a añadir y sustitución de un elemento por otro la instrucción reemplazar que vamos a ver ahora lo que nos permite modificar el contenido es decir si yo en este momento le digo que quiero sustituir la la posición uno por el Modigliani pues en este momento lo que esto cambiaría de esta forma es que no ha cambiado no ha cambiado el tamaño o la longitud de la lista sino simplemente he cambiado el valor contenido en uno de los elementos de la lista ¿de acuerdo? se sigue la función reemplazar de esta forma vemos que este grupo de cuatro instrucciones añadir borrar insertar y sustituir reemplazar son instrucciones que modifican la estructura de la lista ¿de acuerdo? por otro lado tenemos operaciones que hacen consultas al contenido son operaciones que podemos lanzar y que nos van a dar algún dato aunque no modifican por ejemplo le podemos preguntar a la lista que nos diga que valor tiene en una determinada posición por ejemplo si yo le digo quiero saber dame esta lista de pintores quiero que me digas cual es el contenido de la posición 3 esa instrucción se llama elemento le digo dame el elemento que a continuación le tendré que dar el número de posición el elemento en posición 3 de la lista pintores por otro lado le puedo preguntar cual es el tamaño cual es la longitud actual de la lista mediante la instrucción longitud y también puedo hacer la pregunta pertenencia la pregunta pertenencia lo que es una pregunta que me va a devolver verdadero o falso y le puedo preguntar en este momento por ejemplo Picasso pertenece a la lista está contenido y me diría que es falso y en este momento Rubens pertenece a esa lista está contenido y me diría que es verdadero es decir tengo tres instrucciones que lo que me permiten es hacerle preguntas a la lista y vuelvo a resumir puedo preguntar por la longitud tamaño de la lista en un instante determinado por un elemento concreto dándole su posición y por otro lado puedo preguntar si un contenido se encuentra en la lista pero ojo la pregunta por contenido simplemente me indica si sí o si no no me dicen en qué posición se encuentra ¿vale? que eso es otro problema diferente y por último puedo visualizar o no la lista en el escritorio ¿de acuerdo? de hecho volvemos a a recuperar el el un ejemplo que ya tenéis en el en el capítulo siete como os he comentado a ver voy a utilizarlo bien vamos a coger el observar este programa muy sencillo este programa lo que hace es al ejecutarse ¿vale? añade el nombre Picasso a pintores añade Caravaggio a pintores y añade Rubens a pintores pero observar yo ahora mismo lo he ejecutado y tengo los tres nombres de los pintores ya en la lista mostrada si lo vuelvo a ejecutar observa lo que ocurre se añaden de nuevo es decir esto nos introduce otro concepto aunque está implícito lo que ya he explicado pero lo reitero una lista no tiene control de duplicidad es decir yo puedo introducir en una lista tantos elementos repetidos como quiera puesto que en este caso no estoy borrando nada cada vez que yo añada un nuevo elemento el elemento se añade al contenido actual si ahora mismo tengo seis elementos y vuelvo a ejecutar este programa pasaría a tener nueve como puedo ver ahora ¿de acuerdo? puedo modificar el tamaño de visualización de la lista por tanto tenemos que controlar de una forma adecuada cuando nos interesa borrar elementos de una lista ¿de acuerdo? bien siguiendo con la con la dinámica de la presentación vamos a ver un segundo vamos a ver a continuación un ejemplo que aparece en la en la en el capítulo siete del que estamos hablando que es ¿cómo podríamos hacer un programa que lo que tiene que hacer es pedirnos una serie de nombres de músicos? ¿de acuerdo? igual que hemos hecho hemos estado trabajando con pintores bueno pues nombres o personajes lo que quisieran voy a exponer proponía ahí la palabra nombres de músicos pero podría ser de cualquier cosa una serie una una secuencia de 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 elementos y lo que queremos es eliminar duplicados ¿cómo podríamos hacer eso? ¿cómo podríamos dada una lista de datos obtener otra segunda lista que elimina los duplicados? observar esta primera versión que os propongo como un algoritmo lo que nos permite simplemente leer datos por ejemplo supongamos que tenemos una lista ya creada que se llame músicos la precaución que vamos a tener es al arrancar tras presionar la bandera verde va a ser borrar todos los elementos de músicos por si ya había alguna información anterior y hemos visto antes que eso nos puede provocar que luego se dupliquen que se vayan incorporando los elementos nuevos a los que tuviésemos anteriormente y luego vamos a repetir hasta que respuesta sea fin en cada una de las iteraciones preguntamos por un nombre y si la respuesta es distinta de fin entonces añadimos esa respuesta a la lista de músicos ¿vale? hasta ahí bueno no tiene mucha complejidad esto nos permite simplemente ir añadiendo uno a uno los elementos que vamos leyendo pero ¿cómo podemos conseguir eliminar los elementos repetidos? ¿de acuerdo? creo que se sale está un poco grande el documento voy a ponerlo algo más pequeño para que se pueda visualizar bien está un poco mejor bien entonces una vez que hemos creado la lista de músicos debemos crear digamos la estrategia que voy a usar en este caso esto puede ser distinto según los objetivos que tengamos al hacer un programa pero en este caso lo que queremos es dada una lista de nombres en este caso que denominamos músicos vamos a crear una segunda lista músicos 2 en la que vamos a eliminar los duplicados que pudiese haber en la lista inicial ¿vale? ¿de acuerdo? ¿cómo abordamos ese problema? bueno pues aquí os propongo la estrategia digamos algorítmica para resolverlo el primer bloque de las instrucciones 1 a 4 es lo que ya hemos visto es la digamos el bloque que lo que se encarga es de leer nombres de personas en este caso de músicos e ir añadiendolas simplemente a una lista hasta que escribamos la palabra fin con la que indicamos que queremos terminar de introducir nombres y ahora ¿cuál es la estrategia para detectar duplicados? pues bien vamos a tener una segunda lista de músicos que si os dais cuenta la instrucción 3 también la hemos limpiado hemos eliminado todos los elementos que tuviese y ahora observar las instrucciones 5 y 6 para poder eliminar los músicos ¿cuál va a ser la estrategia? y creo que lo podemos visualizar bien si hacemos aquí un ejemplo supongamos en un momento determinado acabamos de leer una lista que le vamos a llamar músicos y simplemente para no hacer demasiado largo el ejemplo supongamos que tenemos hemos introducido vamos a poner esta lista 4 vamos a poner 5 datos hemos empezado introduciendo bueno pues no voy a ser muy original voy a poner nombres que creo que todo el mundo conocemos Mozart no sé Arlabel de nuevo Estivo Arlabel luego pues no sé otro músico Perdiot y finalmente Mozart imaginaros que he escrito esa lista de nombres y mi objetivo mi objetivo ahora es ¿cómo podría ser capaz para generar una nueva lista que le voy a llamar músicos 2 y y en esa lista músicos 2 quiero que tenga el mismo contenido de músicos pero eliminando posibles duplicados observar cómo funciona esta estrategia voy a utilizar una variable que le voy a llamar posición ¿vale? tengo aquí una variable que le llamo posición y posición empieza inicialmente en 1 ¿de acuerdo? ¿vale? entonces observar la instrucción 6 lo que indica es vamos a repetir hasta que posición sea mayor que longitud de músicos ¿cuál es longitud de músicos? longitud de músicos en este momento es 5 entonces ¿cuál es mi objetivo? posición me va a permitir ir recorriendo una a una los nombres de todos los músicos que he introducido he empezado en 1 y voy a tener la precaución de llegar hasta la 5 por tanto tengo que repetir hasta que posición sea mayor que longitud de músicos cuando tengo una longitud determinada voy a fijar un nombre aquí tengo voy a dejarlo para que quepa mejor tengo una variable posición he fijado a 1 y una variable de nombre cuando posición vale 1 lo que ejecuto es fijar nombre a elemento posición de músicos bien si tengo la lista músicos y tengo la posición 1 ¿cuál es el contenido? es decir el elemento en la posición 1 de músicos pues es moza esa sería la instrucción 6.1 en este momento la instrucción 6.2 pregunta observar ahí hay varios paréntesis a veces somos capaces de entenderlo bloque a bloque si miramos en el paréntesis más interno pregunta ¿músicos 2 contiene nombre? observemos músicos 2 en este momento está vacío nombre en este momento es moza entonces ¿músicos 2 contiene moza? evidentemente no si está vacío no puede contener nada por tanto la pregunta ¿músicos 2 contiene nombre? es falso pero le ponemos una negación la negación de falso es verdadero por tanto la pregunta 6.2 se convierte en verdad por tanto en este momento tras haber detectado que 6.2 es verdad se ejecuta 6.2 1 añadimos nombre a músicos 2 como resultado la función añadir ya sabéis que lo que hace es que a lo que hemos comentado crea un nuevo elemento al final de lo que hubiese como no había ninguno pues crea el primer elemento y aquí introduce el valor que tenemos en nombre que es moza por tanto lo que hemos hecho de alguna forma es trasladar el primer elemento de la lista músicos a el primer elemento de la lista músicos 2 vale y a continuación ejecutamos la instrucción 6.3 que pone cambiar posición por 1 es decir si posición en este momento vale 1 al cambiarla destruimos el valor anterior que valía 1 y ahora ya vale 2 y volvemos a la instrucción 6 puesto que esto es una repetición que va a estar ejecutándose reiterativamente hasta que se deje de cumplir la condición de terminación ahora comprobamos de nuevo repetimos hasta que posición sea mayor que longitud posición vale 2 longitud vale 5 como posición no es mayor que 5 entramos de nuevo a expandir la ejecución de la instrucción 6 instrucción 6 1 de nuevo ejecutamos fijar nombre a elemento posición de músico que vale elemento posición de músico pues en este momento vale radeo al ejecutar esto estamos borrando de la variable nombre el contenido antiguo ya el nombre no vale Mozart ahora el nombre vale radeo que es el contenido de la posición 2 en este momento se vuelve a preguntar en la instrucción 6 2 si no músico 2 contiene nombre vamos a hacer el mismo proceso anterior nos metemos dentro del paréntesis músico 2 contiene nombre es decir músico 2 contiene Mozart nombre vale radeo está radeo dentro de los nombres que hay en músico 2 no eso es falso la negación es verdadero por tanto como la instrucción 6.2 es verdad ejecutamos la 6.2.1 el resultado es añadimos un nuevo elemento en la lista músico 2 en la que vamos a tener radeo ¿de acuerdo? ya hemos insertado el segundo elemento continuamos volviendo en este caso bueno antes de volver ejecutamos la instrucción 6.3 que aumenta de la posición 2 a la posición 3 volvemos a comprobar el ciclo de interacción y como 3 sigue siendo menor que 5 entramos de nuevo en el proceso ahora volvemos a asignar instrucción 6.1 nombre a elemento en este caso el nombre que tenemos de nuevo es radeo observar que aunque sea el mismo valor lo hemos asignado de nuevo bien ahora volvemos a preguntar observemos la instrucción 6.2 preguntamos músicos 2 contiene radeo efectivamente si lo contiene radeo es uno de los elementos de músico 2 el resultado es que esa condición es cierta la negación es falsa por tanto no vamos a ejecutar la instrucción 6.2.1 como resultado no se vuelve a insertar la B por segunda B y al no ejecutarse la instrucción 6.2.1 continuamos con la instrucción 6.3 la instrucción 6.3 lo que hace es que modifica el valor de posición y una posición vale 4 volvemos al control de la repetición posición 6 repetir hasta que posición sea mayor que longitud como posición que vale 4 es todavía menor que 5 entramos en la ejecución ahora la ejecución lo que hace es que asigna el valor de la posición 4 que es ver dios lo asigna a la variable nombre ¿cuál es el resultado? tenemos ver dios como contenido posición como 4 hacemos la pregunta de nuevo al hacer la pregunta lo que estamos comprobando es si ver dios está contenido en la lista de músicos 2 como no está contenido el resultado va a ser que vamos a crear mediante la instrucción añadir un nuevo elemento que tendrá ahora ver dios ¿de acuerdo? continuamos con el ciclo y aumentamos posición a 5 pero observar la pregunta de la condición de la instrucción sería repetir hasta que posición sea mayor posición ahora mismo es igual pero no es mayor con lo cual volvemos a ejecutar el bucle de iteración en este momento asignamos a nombre el contenido Mozart eliminando el contenido anterior preguntamos si Mozart está contenido en músicos 2 y Mozart efectivamente está contenido si está contenido saltamos la ejecución de la instrucción 6.2.1 y pasamos a la instrucción 6.3 que asigna a la variable de posición el valor 6 en este momento ya si ocurre que posición posición si es mayor que longitud con lo cual hemos terminado el proceso y podemos observar que este es el contenido final que tenemos en músicos inicial tenemos Mozart Ravel Ravel Verdioth Mozart en posición se ha quedado en la última que era 6 en nombre se ha quedado en el último que estuvimos trabajando que fue Mozart pero lo interesante es que en la lista músicos 2 se han quedado con Mozart Ravel y Verdioth que son tres nombres de músicos no repetidos que aparecen en la lista inicial ¿de acuerdo? bien el ejemplo ya digo está explicado también con bastante detalle en el capítulo 7 que tenéis y también los propios ejemplos los tenéis disponibles en el dentro de la zona del club denominada documento donde podéis descargar todo lo que estamos usando en el club aquí tenéis el propio programa que ya funciona lo que yo he ido explicando pero lo tenéis en Scratch paso a paso trasladado y ya digo lo tenéis también disponible en el material del club así que no voy como ya hemos explicado eso con bastante detalle no voy a extenderme más en esta parte bien si no hay ninguna pregunta sobre este ejemplo voy a pasar al siguiente el siguiente como digo es la corrección del problema que hemos del último problema planteado esta semana el que se llamaba anagrama o permutación el problema consistía en lo siguiente es decir queremos hacer un proyecto en Scratch en el que el gato bueno el famoso gato o el personaje que queramos en cualquier caso nos debe pedir dos palabras o dos expresiones en general supondremos que no podemos introducir nada más que letras y números y para simplificar vamos a suponer que no diferenciamos entre mayúsculas y minúsculas ni acentos para que digamos una permutación o anagrama no dependa de que una letra esté en mayúscula o en mayúscula minúscula o acentuada o sin acento y por ejemplo consideremos la palabra Roma y la palabra amor como estamos usando las mismas letras pero en un orden diferente podemos decir que amor es un anagrama de Roma pero ojo también lo sería de ramo o de mora es decir todas entre ellas son anagramas puesto que se pueden construir por permutaciones de las letras de las mismas letras es decir esas palabras tienen las mismas letras aunque estén en orden distinto esa digamos un poco la idea de la permutación y que es la que utilizamos para construir el concepto de anagrama ¿Cómo podemos hacer un programa para resolver este problema? Bueno pues lo voy a hacer en tres fases o en tres versiones la primera en la primera versión simplemente voy a construir un programa que es capaz de leer las palabras ¿vale? Simplemente el objetivo inicial es leer las dos entradas por ejemplo que nos pida dime una palabra dime otra palabra para comparar si son iguales ¿vale? y vamos a introducir cuál va a ser el problema digamos el enfoque que vamos a seguir la idea es la siguiente ¿cómo podemos comparar cómo podemos conseguir averiguar si una palabra se construye como una como un anagrama de la otra ¿de acuerdo? para eso vamos a intentar abstraernos ¿cuál sería el proceso de abstracción para resolver este problema? bien consideremos que consideremos digo que partimos de una entrada vamos a llamarle una entrada uno y entrada uno es un texto que tiene aquí no esto no es una lista estamos hablando de una cadena de caracteres un texto como tal texto tiene una serie de letras yo voy a escribir por ejemplo Roma el libro que tenemos son una serie de letras ¿cómo puedo saber si otra expresión cualquiera ABCD realmente es un anagrama o no de la primera la estrategia sería puedo coger la primera letra de aquí y mirar a ver si es alguna de las letras que hay aquí a continuación cojo la siguiente y miro y hago el mismo proceso ¿de acuerdo? bien la cuestión está en que buscar acceder a una letra es fácil en Scratch pero buscar si una letra está dentro de una palabra no es tan fácil de hecho fue uno de los problemas de la semana que pusimos hace hace algunos días entonces ¿cuál va a ser la estrategia que yo voy a proponer? la estrategia va a ser la siguiente es decir en vez de trabajar con palabras que tienen letras voy a trabajar con listas es decir voy a coger la palabra Roma y la voy a convertir en una lista de cuatro letras y en vez de trabajar con palabras voy a trabajar con listas y de esta forma puedo simplificar el problema entonces la primera versión que os propongo lo único que hace es dada una palabra la convierte en una lista con las letras o números que tuviera esa palabra vamos a observar cómo funciona directamente lo tenemos aquí voy a abrimos este proyecto que es permutación inversión 1 bien observar primero que yo en un momento determinado escribo me da la bienvenida me dice dime la primera entrada la primera entrada le voy a decir por ejemplo la palabra Roma y dime la segunda entrada por ejemplo Ramos y observar si miráis ahora mismo lo que ha hecho ha sido construir una lista en la que el primer elemento es R el segundo es O el tercero es M y el cuarto A ¿cómo lo hemos conseguido hacer? observar el programa que aparece en la parte derecha del proyecto que tenemos ahora mismo visualizando el proyecto se compone al presionar la bandera verde el gato va a decir hola te voy a ayudar a descubrir anagramas o permutaciones durante dos segundos a continuación me pregunta dime la primera entrada y se espera fija en una variable que he creado aquí podemos ver las variables que tengo tengo la variable entrada 1 entrada 2 y posición 1 y una lista que le llamo elementos 1 que sean los elementos de la entrada 1 entonces fijo entrada 1 a respuesta y observar que en el escenario después de haber ejecutado este ejemplo aparece en entrada 1 el contenido Roma a continuación me dice ahora dime la segunda entrada que quieres comparar y espera he escrito ramo entonces la entrada 2 pone ramo y ahora ¿cómo consigo construir elementos 2? pues bueno voy a utilizar también la idea de un recorrido posición a posición fijo posición a 1 borro todos los elementos que pudiera contener elementos 1 que es donde voy a poner las letras porque si no lo hago esto si yo tengo ahora mismo aquí los elementos Roma y a continuación ejecuto otra vez el programa los nuevos se van a añadir porque la instrucción añadir simplemente añade al final de lo que ya haya entonces borro todos los elementos de elemento 1 y repito hasta que posición sea mayor que la longitud de entrada ahora voy a trabajar con la longitud del texto en este caso la palabra Roma y voy a ¿qué voy haciendo? añado la instrucción añadir es para listas añado la letra que se encuentra en posición 1 de entrada 1 la añado a elementos 1 ¿de acuerdo? de esa forma cojo la R y la pongo como un elemento a continuación cojo la O y la pongo como un nuevo elemento de la lista y así voy haciendo paso a paso de esta forma he conseguido dada una palabra obtener una lista con sus letras sus letras o sus números yo por ejemplo podría escribir ejecutarlo me dice dime la primera palabra y me voy a hacer la primera palabra le pongo pues no sé A B 3 1 6 6 J ¿vale? dime la segunda palabra A B C D E F y ha construido una lista con el contenido A B 3 1 6 J ¿de acuerdo? es lo que hace esta primera versión bien continuamos entonces intentando buscar el descubrir si descubrir si dos entradas se pueden observar como anagramas ¿vale? esto es el problema digamos de la semana 8 con lo que acabo de enseñar como estaba funcionando la segunda versión que os propongo vamos a intentar resolver si la segunda es un anagrama entonces una estrategia que propongo sería si todas las letras de la segunda entrada están contenidas en la lista que hemos construido entonces se puede considerar que son permutaciones ese sería el razonamiento observar antes como he construido el proceso para eliminar duplicados lo que hacía era cogía un elemento y miraba si estaba contenido entonces en este caso ¿cuál va a ser la estrategia? yo tengo la palabra partida de la palabra Roma a partir de Roma construyo una lista R-O-M-A y ahora voy a coger la palabra ramo entonces para la palabra ramo voy a ir letra a letra y para cada letra pregunto si está contenida igual que hacía antes para preguntar si un músico estaba ya contenido en una lista para evitar introducirlo por duplicado si al final del proceso todas las letras que he preguntado estaban contenidas es porque es una es un anagrama ¿vale? ese podría ser un razonamiento y aquí observar podemos observar cómo se construye de hecho tenéis disponible el ejemplo funcionando tal y como yo lo he puesto aquí pero como programa para no tener que duplicarlo entre los ejemplos que vienen con la videoconferencia bien entonces ¿cuál es la estrategia? observar para hacer esta estrategia voy a fijar una variable que se va a llamar permutación a verdadero es decir voy a buscar si permutación es verdadero o falso al principio considero por defecto voy a suponer que las dos palabras se pueden considerar una permutación de la otra a continuación fijo posición 2 lo que voy a hacer ahora es recorrer las posiciones de la segunda palabra entonces fijo posición 2 a 1 y voy a repetir hasta que posición 2 sea mayor que longitud de entrada 2 ¿vale? es decir voy a recorrer las letras de la segunda entrada pregunto si en elemento 1 no contiene la letra de la posición 2 de entrada 2 es decir si yo por ejemplo tengo que la entrada primera era Roma R-O-M-A y ahora digo que estoy buscando si es una permutación de esa palabra la palabra pues no sé hola pues al encontrarme la palabra la letra H pregunto si H es un elemento de la lista R-O-M-A me dirá que no y si ocurre que no es entonces observar fijo permutación a falso esto se podría mejorar porque ahora el programa sigue buscando letra a letra en cuanto he encontrado una que no es podría terminar ya el proceso pero para no hacerlo más complejo desde el punto de vista de las fórmulas lógicas necesarias para controlarlo lo he considerado así en cuanto hay una palabra que no forma parte ya se fija permutación a falso aunque el proceso continúe buscando otras letras al final cuando he recorrido todas las letras si ocurre que permutación es igual a verdadero digo las dos entradas forman una permutación o anagrama y si no digo pues no las entradas no son permutaciones entre sí ¿de acuerdo? este es un enfoque que nos permite detectar que Roma y Ramo o Amor o Mora son entre sí permutaciones sin embargo falla en ocasiones ¿vale? de hecho si tal y como lo hemos definido le ponemos que la primera palabra es por ejemplo camino y luego le damos que la segunda es mina nos dice que son permutaciones entre sí vamos a ver un poco extraño ¿por qué? y realmente lo está haciendo bien porque lo que le hemos dicho es primera palabra camino ha hecho una lista con C-A-M-I-N-O ¿de acuerdo? segunda palabra mina y ahora busca la M la M se encuentra en camino si busca la I la I se encuentra en camino si busca la N la N se encuentra en camino si busca la A también se encuentra en camino luego tal y como le hemos dicho todas las letras de la segunda palabra se encuentran en la primera palabra y eso lo considerábamos como una estrategia para buscar anagramas o permutaciones y definitivamente no lo es lo es si las dos palabras tienen la misma longitud y además no tienen letras repetidas en ese caso si nos vale la estrategia anterior pero en general no sería válida como queremos buscar una solución general no nos vale ¿vale? el problema como decía es que realmente busca si cada letra de la segunda está incluida en la primera pero tal y como lo hemos definido la primera palabra podría tener más letras que la primera y no lo detectaría y una permutación requiere que sea una secuencia posiblemente con orden cambiado pero exactamente de los mismos elementos no puede haber ni más ni menos ni diferentes ¿vale? tampoco detectaría las situaciones en las que haya múltiples apariciones de la letra por ejemplo si tenemos la palabra das entonces tanto asas como asadas serían permutaciones de la primera ¿vale? porque no detecta que en una pueden aparecer dos as o una a ¿de acuerdo? por tanto esa estrategia no nos vale podríamos pensar que una solución un segundo que una solución sería hacer lo que hemos hecho antes y además comparar la longitud es decir si son permutación en el sentido de que cada letra de la segunda está en la primera y además tiene la misma longitud entonces también serían permutación pero tampoco esto es cierto podemos comprobar por ejemplo que habría un caso por ejemplo si yo tengo la palabra aab por simplificar y no hacerlo más complejo por hacerlo muy corto si yo tengo la palabra aab y abba ocurre que las dos tienen la misma longitud las dos tienen tres letras y si nos fijamos en la segunda palabra cada letra de la segunda palabra está en la primera la a de la segunda palabra está en la primera palabra la b de la segunda también está en la primera y la última b también está en la primera por tanto tiene la misma longitud y todas las letras de la segunda aparecen en la primera incluso todas las de la primera aparecen en la segunda y sin embargo no tienen una relación de permutación entre sí con lo cual necesitamos hacer otra estrategia así que además de comprobar que las letras de la segunda palabra están prendidas en la primera debemos controlar que aparecen el mismo número de veces y ahí es donde se puede complicar el problema de la permutación ¿de acuerdo? la estrategia que yo os propongo va a ser lo siguiente la idea va a ser hemos construido a partir creo que lo puedo explicar mejor en pizarra observar partimos de una entrada uno entrada uno que hemos dicho que es un texto que tiene una serie de letras ¿vale? por ejemplo de manera que yo tengo AADBCC a partir de esta entrada construimos una lista que yo he denominado elementos uno porque son una lista construida a partir de todos los elementos que tiene esa entrada en este caso tenemos AADBCC y ahora tenemos como objetivo demostrar una segunda entrada entrada 2 que podría ser por ejemplo la palabra AADBCCBA queremos demostrar que realmente es una permutación o un anagrama ¿cuál va a ser la estrategia? la estrategia va a ser la siguiente cogemos una letra la A miramos si se encuentra pero no solo miramos si se encuentra sino que además miramos donde hay alguna aparición de esa letra por ejemplo si detectamos que la letra A se encuentra en la posición 1 usamos el mecanismo de borrar recordad que el borrar elimina y esta lista ya tiene 5 elementos a continuación cogemos la B ¿vale? buscamos la B donde está se encuentra aquí la primera B ¿de acuerdo? la eliminamos en este momento tenemos una lista con 4 elementos ahora a continuación cogemos la C buscamos una aparición de la C que está aquí si está la eliminamos y ya tenemos una lista con 3 elementos a continuación una C de nuevo la encontramos aquí la eliminamos entonces la estadía se basa en buscar y borrar es lo importante buscar y borrar los elementos a continuación una B en este momento esta B la encontramos aquí la eliminamos y finalmente tenemos una A que volvemos a buscar y la encontramos aquí la volvemos a eliminar bien pues ¿cómo sabemos si es un anagrama? si en cualquiera de estos procesos de búsqueda hubiera fallado en encontrar no es un anagrama y en segundo lugar después de hacer todo el proceso tiene que ocurrir que esta primera lista sea vacía es decir la longitud igual a cero con esa estrategia si conseguimos saber si dos entradas se pueden considerar una el anagrama de la otra y de hecho aquí tenéis ya el ejemplo en lo que está funcionando ya para terminar vamos a el funcionamiento de esta versión que os comento que se llama la tenemos aquí permutación versión 3 ¿vale? lo ejecutamos y observar imaginaros que voy a hacer el mismo ejemplo que acabo de poner en la pizarra voy a dar como entrada aabcc y como segunda abc hemos puesto abccbaera ¿de acuerdo? bien lo ejecuta podéis ver como lo he hecho y bueno las dos entradas forman una permutación o anagrama es muy rápido porque en directo claro ha ido construyendo las letras y eliminándolas podríamos haber puesto pausas para verlo pero lo que hace es ir construyendo de forma progresiva esta estrategia aquí tenéis todo el programa para que lo podáis estudiar con mayor pero me interesaba sobre todo ver cuál era el enfoque para la solución bien bueno pues con esto cubrimos el contenido previsto para la sesión de hoy en el que bueno vuelvo a resumir por recordar hacer un resumen de lo que hemos estado viendo empezamos volviendo a recordar cuál es la estructura y objetivos del club además de darle la bienvenida a todos los nuevos que os habéis incorporado recientemente y recordaros o resumiros cuáles son los principales objetivos en los que estamos ahora mismo trabajando nos hemos centrado en la sesión de hoy fundamentalmente en el capítulo 7 que trata de las listas que quizás es uno de los elementos más potentes pero también que introduce cierta complejidad para manipular scratch hemos visto con un poco de detalle el ejemplo que está descrito en el material en el capítulo 7 que os comentaba de crear una lista y eliminar luego sus duplicados y hemos aprovechado en el último bloque para enseñar un ejemplo de cómo aplicar las listas para resolver un problema muy muy clásico en matemáticas pero también en ciencias de la computación como es detectar si dos entradas son se puede considerar una permutación de la otra bien si tenéis alguna cuestión aunque nos hemos pasado unos minutos sobre el tiempo que teníamos previsto yo inicialmente para esta sesión pero bueno algún minutito podemos añadir gracias por por los comentarios en directo muchísimas gracias de verdad y bueno pues seguimos seguimos trabajando espero que bueno pues estos problemas os resulten interesantes entiendo que aún así aunque no sé cerca de uno puede tener un nivel de dificultad a la hora de analizar para algunos de vosotros estos problemas son triviales porque bueno realmente eliminar duplicados de una lista o generar una permutación no es un problema especialmente complejo pero son problemas que inician el entrenamiento en la programación nos permiten estructurar el enfoque para manipular este tipo de estructuras en programación y progresivamente veréis que iremos siendo capaces de abordar problemas digamos donde hay un mayor nivel de creatividad aquí de momento el nivel de creatividad que estamos aplicando no es excesivo digamos podemos utilizarlo con mayor o menor digamos éxito pero no es excesivo me dice Gilda ¿perdón es posible aplicar este en un programa para trabajar la convivencia en la escuela? no sé exactamente cuál es tu planteamiento es decir lo cierto es que un entorno como Scratch se está utilizando para aplicaciones totalmente diversas dispares y muy instructivas para intervención en aplicaciones en móvil no no sería digamos a nivel de tecnología no es quizás lo más potente Scratch no conozco ninguna capacidad que Scratch nos pudiera dar para hacer ese tipo de cuestiones hay que recurrir a lenguajes digamos más profesionales insisto Scratch no es lo que yo calificaría como un lenguaje profesional de programación es un entorno para acercar la programación a cualquier persona y en particular y con bastante éxito a niños y niñas desde edades muy muy tempranas porque digamos este enfoque basado en colores piezas que vamos construyendo como si fueran puzles nos resulta atractivo a los niños es muy interactivo digamos desde el minuto uno estamos haciendo cosas y viendo cómo funcionan entonces todo ese tipo de características lo han convertido en un entorno muy amigable muy además divertido porque se pueden crear animaciones visuales podemos hacer que los personajes hagan cosas en el escenario no solamente yo ahora mismo os he puesto digamos un ejemplo muy frío en el sentido de dadas dos palabras calcular si una es una permutación la verdad es que no es el ejemplo mejor para llevar a un aula se pueden hacer ejemplos mucho mucho más divertidos en un aula pero la clave está en cómo conseguir digamos conocer la motivación metodológica que está detrás por ejemplo de la manipulación de una lista para luego construir un ejercicio más divertido en clase ese es un poco el objetivo y nos vamos aproximando en el club hacia ese reto es decir yo siempre lo digo para ser creativo y bueno y tenemos a Fabricio en directo que es un experto en este campo en la parte más neurológica o neurocientífica pero desde mi punto de vista la creatividad o uno de los pilares de la creatividad es el conocimiento y el dominio de la técnica entonces no podemos ser creativos desde mi punto de vista en ninguna disciplina si no dominamos la disciplina yo creo que evidentemente no no difícilmente me podría poner yo delante ahora mismo de no sé de un bloque de piedra y considerarme un gran creativo de la escultura haciendo cualquier cosa creo que para ser creativo lo primero primero uno de los pilares es el dominio de la técnica y en este caso ese pilar que estamos intentando construir es dominar la técnica de la programación y luego veremos que dominando esa técnica somos capaces de hacer cosas especialmente originales eso os lo puedo asegurar bueno me dice Fabricio que concuerda conmigo me agrada concordar pero lo creo que es evidente prácticamente bueno pues gracias de nuevo a todos cerramos entonces la videoconferencia y seguimos en contacto a través de todos los canales que nos aporta el Club Scratch muchas gracias de nuevo a todos gracias